Estas canastas son para recoger la papa. Por este lado también encontramos bañadores grandes. Hola que tal amigos, amigas, sean bienvenidos a un nuevo video. Esta vez nos encontramos en el municipio de Guarina, cuarta sección de provincia de Umasuyos, La Paz, Bolivia. Así que amigos, amigas, vamos a ir a observar, acá también hay feria anual que se está llevando. Más tarde también va a presentarse, va a haber fraternidades que van a entrar en honor a la Virgen de Rosario. Así que amigos, empecemos con este video. Muy bien, la iglesia se ve muy pinturesco. Lo han adornado bonito con la tricolor boliviana. Ahí tiene banderas, acá también en la torre una bandera. Para abajo caído y la iglesia está abierta. Así que ahora vamos a pasar a observar la feria anual, la segunda feria anual que se está llevando aquí en el municipio de Guarina. Bueno, por este lado estamos observando. Hay lanas de alpaca, lanas de vicuña. Ahí en las bolsitas, ollas de barro que han traído las hermanas, de las localidades cercanas. Ahí se puede observar lindas ollas. También hay calderas de barro. Y aquí encontramos, sigue más bollas de barro, bollas para la cocina. Hay platos, las hermanas se están vendiendo. Hay también muchachitos para guardar las monedas. Y más helado, también hay platos porcelanos. Hay ropa para brillarnos, mantas para las hermanas. Hay también zapatos. Hay también las sandías de Totora. Realmente está bonito ahí. La exposición acá también, la canastita, bonita. El municipio de Guarina está cerca al lago Titicaca. Acá también se puede observar instrumentos musicales. Campoñas, hay también llaveros. Hay también aquí ruecas. Hay guichas. Qué bonito, mírale. Un diseñito de lluecas. ¿Te manda cuánto está esto? Veintisiete bolivianitos. Mira qué amplia es la bolsita para las hermanas, para que se compren, para... Mira, lejemos. Está veintisiete bolivianitos. También hay aguayos. Aguayos Copacabana. Wow. Tejidos. Ajá, tejidos. A ver, ¿qué más? Hay también chuspas para los hermanos. Estoy equivocado. Sí, ¿no? Esta es chuspa, esta es bolsa de plata. Ahí está colquebolsa, ¿no? Colquebolsa. Esta es plata. Ahí está. Para los hermanos también hay chuspas. Para guardar plata también, las monedas. Aquí hay, mira, colquebolsas. Ahí está, qué hermosos. Son tejidos a mano, son tejidos a mano, son delgados, especialmente tejidos a mano, hermosos. Por este lado también encontramos miniaturas, fogoncitos con sus ollitas, con sus calderitas, también sus sartencitos, hermosos. A ver, sigamos observando. Hay almohadas, a ver, hay frazadas, colchas para taparnos para que no nos haga frío en la noche. Sí, acá también hay frazadas. Y por este lado también alcancías para guardar monedas. Mira, los chanchitos con los rellones. Hay también gallinitas de gallos. Ah, no, puros gallos hay. Hay ovejitas, hay chanchitos. Y también mira, ve este toro, qué lindo. Con su lobo. Y acá al frente también encontramos sogas. Sogas para atar, para cargar. A ver, hay también argollas. Y aquí al lado hay condimentos. Hay aquí comino, orégano. Por este lado también encontramos bañadores grandes. Miren, son muy grandes. Se puede utilizar en muchas cosas. Y más allá hay cucharones grandes, tazas. Ahí se puede observar. Hay ollas, hay ollas en juego. Hay ollas grandes también para cocinar en alguna fiesta. A ver, al lado también encontramos canastas. Las hermanas han traído, a ver, ¿desde dónde? Hay canastas. Estas canastas se utilizan en la panadería. Para ahora que se acerca también, ¿no? Todos los santos, pues uno hace hacer pan, harto pan. Entonces se necesita canastas. Estas canastas son para recoger la papa. Y estas canastitas para guardar los huevos. O para transportar los huevitos de un lado para otro lado. Son canastitas boleaditas. Allá hay también comida, chicharrón, chiquísimos chicharrones. Y acá también llegaron las hermanas, han traído desde Sucre, los manís. También pasan payas, maní. Que vengan a comprar los huevitos de un lado para otro lado. Ahí está. ¿Escucharon, amigos? Dicen las hermanas que vengan a comprar. No hay mucha venta. Esperemos que al año vengan muchos hermanos y hermanas a comprar. Y también la feria sea grande. Por este lado también observamos ropa para las hermanas, para las cholitas. Para las cholitas hermosas, mírale. Los zapatos, polleras, faldas, chompas, blusas. Así que de todo se puede encontrar. Seguimos recorriendo esta feria anual que se está llevando acá en el municipio de Guarina. Por acá también estamos observando caldo de quiza. Ahí las hermanas prepararon. Ellas son de aquí, de Guarina. Hermanas de Guarina prepararon caldo de quiza, fresco de quiza. Acá también hay, a ver, gorritos. Hay luchos, fajas. Se puede encontrar de todo. Hermana, verdad. Ahí se puede encontrar. Gorritos, bolsas para monedas. El bombito. También charanguitos. Por este lado también encontramos hay quizas. Las hermanas venden por libra o hasta por arroba. Acá hay más quizas. Están ofreciendo las hermanas. También hay quiza para deleitar con pan de laca. Se puede observar. Las hermanas han traído desde, ¿cómo se llama este? Desde la provincia Loaiza, desde Zapaqui. Acá nos encontramos con las hermanas otra vez. Hermana, buenas tardes. ¿Cómo está? Hermana, hermana. ¿Cómo es, hermana? ¿Has vendido o no has vendido? He vendido, hermana. ¿Qué bueno, hermana? Felicidades. Endulzate, endulzate. Muchas gracias, hermana. Nos vamos a endulzar en este día tan lindo. Bueno, nos vamos a endulzar con este quiza tan chiquísimo, dulce, desde Zapaqui. Muy bien, seguimos observando. Hay acá hermana también igual. Ha traído también canastas. Canastitas pequeñas también. Hay quiza por este lado. Sigue. Así que, cuidado. Así que esta feria, sí, está. Hay hermanas que han venido a vender desde la ciudad, de otras comunidades, de otras provincias, desde Ciudad del Alto también, desde La Paz. Falta compradores. Y por este lado encontramos igual, hay frutas, hay durazno, hay higo. También hay durazno seco para un riquísimo fresco de quiza. Esperamos al año que mejore esta feria, que sea grande, que no sea chico, que llene toda esta plaza. Eso es lo que nosotros esperamos. Eso es lo que nosotros esperamos. Por acá también encontramos sillas, banquitos para sentarnos. Guau. Guau. Recoceras allá. Allá. Hay mesas. Hay mesas. Acá también hay baúl. Miren amigos este baúl que hermoso Antiguamente pues se guardaba las ropas en estos baúles Ahora claro que si ya se guarda en roperos En las ropas ya se cuelga, ya se ponía dobladitos Antes no, acá Muy bien amigos, amigas, como observarán Acá no solamente se está llevando la feria anual También ahora está entrando la fraternidad de Cuyaguada Ahí ya se puede observar el ausito está pasando Por este lado los fraternos ayudando Y ahora se están adelantando los músicos ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias.